muy buenas compis bueno en esta ocasión vengo con otro vídeo de la playstation 3 y concretamente en referencia al tema de grabar precisamente los vídeos viendo lo que ocurre en la playstation 3 resulta que no me había dado cuenta y en algunos vídeos estoy teniendo problemas con el sonido os voy a dejar una pequeña demostración para que veáis a lo que me refiero y resulta que tengo una capturadora avermedia leaf gammer hd y estaba grabando en principio con el obs aunque también se puede grabar con el avermedia red central que es un programa de avermedia con el que bueno con el que se pueden hacer también los gameplay o grabar lo que lo que ocurre en la playstation 3 para el que no lo sepa la playstation 3 tiene protección hdcp vale os voy a dejar un link digamos que funciona para el avermedia red central vale de todas maneras yo grabo con el obs pero lo que hago es que utilizar un hdmi splitter vale bueno si habéis visto el sonido el ruido que mete vale el problema es que no siempre lo hace lo hace algunas veces y otras y otras no vale y bueno os voy a dejar aquí una solución vale que en principio yo creo que me lo ha solucionado y me está funcionando vale y el tema es irnos a las propiedades de del sonido o sea ajustes de sonido vale aquí ajustes de salida de audio nos vamos a ir a hdmi escoger las digamos la opción manual vale y aquí muy importante hay que quitar desmarcar el dolby digital 51 c y el dts 51 c desmarcamos los dos y a partir de ahí no vamos a tener ningún problema con el sonido no va a salir el pitido ese que voy a dejar un momentillo para que para que veáis el pitido tan tan desagradable vale bueno es un vídeo cortito y espero que os sirva por si alguien tiene tiene ese problemilla venga un saludo